Hola chicos, bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a preparar una receta para el verano Como ya habrán notado, se hace demasiado calor y grima Así que traigo una receta para refrescarnos Y para eso les traigo mi envidia Jerelita ¡Hola! Bueno, como ya la conocen del video pasado Vamos a preparar esta receta para ustedes Vamos a preparar una riquísima tortellada Así que ya saben, suscríbanse y toquen la campanita de notificaciones Y sin más, ¡comenzamos! Bueno chicos, vamos a empezar con la receta Y primero vamos a preparar la gelatina Alistamos la gelatina Más o menos midiendo A ver, acá tengo medio vaso Y otro medio vaso Hace un vaso Así que Vamos a agregarle el agua caliente Aquí lo tengo interno Aquí lo tengo interno Agua caliente Son dos vasos de agua caliente Y dos vasos de agua fría No lo vayan a hacer con agua tibia por favor Porque si no, no va a disolver bien la gelatina Y luego de esto tenemos que usar nuestra fuentecita Para que le den la forma redonda Como recipiente Huele delicioso Sí Yo amo la gelatina A veces lo preparo con flan, gelatina sola Gelatina de todos los colores Ahora es de color azul De color azul Sí, hasta de sabor coco Y una salentina del peido Le agregamos agua fría A la gelatina Y dos Siempre bien precisa yo Ya sabía que iba a alcanzar aquí A punto de derrumbar Así que está ahí al tope Mis cálculos no me fallan Exactito Ya, tenemos aquí nuestra gelatina Y vamos a echarle a nuestro molde Y acá tenemos nuestro recipiente Y vamos a echarle una gotita de aceite Y con el papel lo vamos a quitar los excesos Y expandir por todo Ya, y ahora esto Lo vamos a poner al refrigerador Para que se seque bien, ¿de acuerdo? Y luego vamos a proceder con lo de la gelatina Bueno chicos, mientras nuestro molde se está refrigerando Vamos a preparar nuestra crema de chantilly Así que para eso vamos a mezclar solo dos cosas Y la vamos a batir Es nuestro chantilly que ya viene en polvo Lo pueden comprar en mercado Y una taza de leche Mezclamos, aquí está nuestro chantilly en polvo Y nuestra taza de leche Iniciamos con una velocidad lenta Con la más baja que tenga Y nuestra taza de leche Y la honda de leche ¡Vamos a darle al aplauso! ¡Vamos a darle al aplauso! Bueno chicos, esta es la consistencia que debe agarrar nuestro chantilly ni tan cremoso ni tan suelto está bien, ese es el punto para luego mezclarlo con la gente y vamos a la parte más peligrosa así que vamos a cortar las fresitas con mucho cuidadito, mi fresita ya está lavada y vamos a cortarlas así luego esto lo vamos a poner en un recipiente y lo mismo vamos a hacer con todas las fresitas y lo cortamos por la mitad y lo ponemos en un recipiente tenemos nuestras fresitas cortadas así que eso es lo que vamos a poner en nuestro molde donde se está guajando nuestra jalada tenemos nuestra fuente refrigerada con el aceite así que ahora le voy a echar aproximadamente una taza midiendo calculando muy bien ya, ahí está más o menos esta cantidad vamos a ponerlo a refrigerar para luego enganchar nuestras fresas aquí tenemos nuestro molde y nuestra gelatina ya cuajó muy rápido porque lo pusimos en la nevera así es que vamos a proceder a pegar nuestras fresitas lo vamos a hacer de esta manera vamos a poner una fresita vamos a poner una fresita ahí así mirando hacia el fuego mirando a la mitad una mitad hacia el fuego y la otra mitad para acá para que empuje para que sostenga esta fresita para que sostenga esta fresita esta fresita para que sostenga para que sostenga esta fresita procedemos de la misma manera como que no aquí tiene que tener mucha paciencia para poder así ponerle de nuestras fresitas ¿verdad? no realmente no es la pena ya ven como van quedando así sucesivamente alrededor duele No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Esto nos va a quedar genial. Ya tenemos acá nuestra gelatina con la última capa y vamos a agregarle nuestra leche batida. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Y aquí está nuestra capa final. Ahí está. Ya está listo, ya está listo, ya está listo. Voy a ponerle, no, 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 no. No, 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 no. Yo voy a ponerle el plato y vamos a ver si sale así. Lo voy a arriesgar. Vale la pena arriesgar a veces. Así es que... El que no arriesga no gana. Ahorita lo veo. Con fe, con fe. Rezen. Rezen, chicos, en sus casas, por favor. Mándenle la buena vibra. Manden el vientito de la rosa de Guadalupe. Ay, bueno. Para que todo salga ahí. Ahora sí. Vamos a cantar. Uy, la verdad es chena. A ver. Miren la podres de acá. No lo hago así delicadamente como simple. Solo lo alzamos. ¿Se pegó? Delicadamente lo agita. Con mucha paciencia cuando Silvio lo está demostrando. ¡Se pegó! Aún se pega. ¿Sabes qué? Voy a voltearlo de nuevo. ¿Con cuchillita? No. Voy a traer una espátula. Porque no se sale. Pues no nos vamos a rendir. Pero realmente miren. Ay, está súper delicioso. ¡Wow! Yo lo quiero comer. Pero con un cuchillito lo vamos a bordear de esta forma. Vamos a despegar. Para poder despegarlo. Porque está un poco difícil este pastel. Pero nada es imposible. Pero nada es imposible. Pero nada es imposible. Si logro pasar el curso de derecho. Puedo despegar. Puedo despegar esto. Ahora sí. Vamos a ver. Creo que ya salió. Creo que ya salió. Van a ver nuestra obra de arte. ¿Sí? ¿Sí? Le acaba de decir, tía. Corte, corte. No, corte, no, corte. ¡Wow! ¿Qué haremos si se destruye? Corte comercial y volvemos. Pues corte comercial y volvemos. No, mejor. Falta pegar. Oye, pero miren. O sea, sí. O sea, siempre voy a ver cositas así que pasan. Pero todo se soluciona. Así que tranquilos. Todo se soluciona en esta vida, chicos. Así es que... Pero miren. Esta está casi perfecta. Esta también. Simplemente vamos a despegar un poco más de esto. Y le vamos a poner las pesitas. Que están súper deliciosas. Ya, ahora sí. No sé cómo voy a sacar esto ahora. Oh. Mira esta textura. Qué rico. Bueno, estas joyitas son por las fresitas. Bueno, la... La filatina se pegó muy bien. ¡Wow! Vamos a ir a despegar con el cuchillito. Dios. Pero lo que está... Ha salido. O sea, lo que se ha pegado. No, no sé si es el problema. Pero de ahí está súper... Ya lo hemos probado un poco. Está súper rico. La cosa es que no hay forma de despegar la gelatina. Ahorita lo vamos a lograr. Vamos a saber cómo se despega. Y lo vamos a decir el truco. Aquí está lo delicadamente. ¡Cinthia! ¡No! ¡No! Por favor, no hagan lo que hace Cintia de despegar de una forma tosca. Vamos a partir nuestra gelatina. ¿Qué haces? Para sacarlo puedes porque no se puede. O sea, voy a partir un trozo nada más y lo voy a partir acá. No sale, no hay forma. No. Corte comercial y regresamos. Comiendo aquí mi mazamorra. Lo siento chicos, pero se nos destruyó la torta. No pudimos sacarlo de la fuente. Pero igual salió muy rico y la receta es recomendable. Mira, en sí, para ser sincera. Está muy rico. Rostadito. La gelatina está súper rico. Está a su punto. La presentación, bueno, está un cero. Claro, porque parece mazamorra morada, pero... Sí está rico. No voy a poder postearlo en Instagram, pero como quería presumir mi torta helada. Pero es lo que hay. Pero ahí está, ya salió. Pero está rico, está rico. Ya. A señor Pablo le agarro también el visto bueno a la torta helada. Pruébelo, pruébelo para que vean. Vamos a probar el pastelito que prepararon las señoritas. El sabor. Es una torta helada. Sí. Muy agradable. Sí. La presentación nada más que nos juega en contra. Un poquito, sí, pero lo principal es el sabor. Exacto. ¿Cuánto nos ponen sabor? Eso es lo principal, sí. Y lo felicito, pues, por que sigan mejorando. Un poco, poco, poco. El sabor de 1 al 10, ¿cuánto nos pone? Eh, 8. 8. Está bien, está bien. Bravo. Gracias. Ya, 3. ¿Por qué se cae más durito? Creo que depende del horno, ¿no? 2, 1. Bueno, chicos, aquí tenemos nuestra torta helada. Lamentablemente no nos ha salido como hemos querido, pero los resultados del sabor están muy buenos. De todas maneras, es recomendable para que lo hagan en sus casas. Así es que, mira, el sabor está súper rico, solo que tienen que averiguar nada más cómo hacer que despegue la gelatina del mole, que eso nos ha complicado un poco. Pero el sabor está muy rico, está muy bien, solo despegue en el mole, que no nos ha salido mal. De todas maneras, si ustedes tienen un mejor método de cómo sacar el pastel, la torta helada de la fuente, nos pueden decir aquí. Pueden dejar su comentario y para hacer un próximo, una próxima torta helada. Vamos a tener la revancha de la torta helada, pues esta maneras, esta vez lo vamos a servir, vamos a averiguar cómo se saca del molde, y lo vamos a ver con presentación y todo. Pero el sabor está un 10, yo lo pongo un 10. Sí, yo también lo pongo entre 1 y 10. Bueno, hasta la próxima. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.